Reina de Quito, detrás de la belleza. Toda la familia ecuatoriana. Vamos a conocer una reseña de su visita por nuestro canal. Las candidatas a Reina de Quito recorrieron el área de producción, camerinos y los estudios de televisión en donde se graba la programación de Gamavision. Estoy encantada, nunca había estado antes de aquí. Gamavision siempre como un canal súper familiar, que se ha caracterizado siempre por el entretenimiento, la alegría. Todas las máquinas, las cámaras, las teles, todo el espacio, la producción me encanta. Bueno, sí, yo desde muy pequeña con mi familia, mis abuelitos, siempre nos sentábamos a ver las noticias, cómo transmitían eso hacia los televidentes, me parecía hermoso. Las candidatas a Reina de Quito visitaron las instalaciones de Gamavision, canal que lleva transmitiendo información y entretenimiento a los ecuatorianos hace más de 40 años. Yo crecí viendo Gamavision, tengo gratas experiencias de programas que han habido en él, como son Héroes Verdadero. Me acuerdo que yo veía Carita de Ángel y también el programa de Julio. Un personaje que para mí marcó en el tema de Gamavision es Roberto Bonafón. Considero que sus frases son inéditas, muy peculiares en el fútbol. Son siempre bienvenidas y que las puertas están abiertas para cuando gusten. Las 10 chicas aspirantes a la corona de la capital también vieron de cerca cómo se realiza un noticiero antes de su salida al aire. Desde la grabación de la nota, la locución, el ingreso de caracteres, la edición y finalmente su salida al aire. A través de ellos la gente puede conocer lo que está pasando día a día y en este caso Gamavision ha hecho un excelente trabajo transmitiendo las noticias con veracidad. Muestran las dos versiones de las situaciones que hay a diario. Creo que es algo súper gratificante conocer estos medios, conocer este lugar de Gamavision me parece increíble. No se pierda todos los detalles del Reina de Quito por la señal de Gamavision, el canal de la belleza. Para Vecinos en TV, Carla Arcentales. ¡Suscríbete al canal!